Continuando con el anuncio del cronograma de pago, el día de mañana, lunes 14, se va a continuar con el pago a aquellas jubilaciones y pensiones que no superen los 20.374 pesos y se va a hacer a todos aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 4 y va a ser a partir de las 8 de la mañana. Repito, jubilados y pensionados de pensiones y jubilaciones que no superen los 20.374 pesos, aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 4 y va a ser, como lo decimos siempre, a partir de las 8 de la mañana. Continuando con el cronograma, se va a continuar también con el pago el día 14, mañana y pasado, 14 y 15 de septiembre, con el pago del IFE, a aquellos beneficiarios cuyo DNI finalice en 7. Damos la recomendación de siempre para que puedan ingresar tranquilamente a la página del ANSES a través de www.anses.gob.ar.if. Ahí ingresan con los datos, con el número de su documento y hay simples pasos que siguen a efectos de poder obtener un código de extracción. Si no lo pueden hacer a través de la página del ANSES, aquellos que son beneficiarios del Banco Macro, lo hacen a través de la página del Banco Macro, que es www.macro.com.ar barra operaciones simples. Por otro lado, también se continúa con el pago de los planes provinciales, de los planes de contingencia, y se va a hacer el día lunes 14, aquellos cuyo DNI finalice en 8. Repito, planes provinciales de contingencia, aquellos cuyo DNI finalice en 8, y los planes de contingencia junto con el IFE se inicia el pago a partir de la 09.30. Las sucursales, la situación de los bancos, de las sucursales de los bancos, es la siguiente. Ustedes ya saben, a raíz del comunicado en el último COE, que la sucursal San Pedro y también la sucursal Sus, que en virtud de haber pasado a ser zona roja, va a estar cerrado por ordenanza municipal. O sea, no se va a atender en ninguna de las dos sucursales, porque aparte los movimientos son prácticamente cero nulos en esos lugares, entonces no van a atender. Por el otro lado, la sucursal Tilcara y Monterrico no van a tener atención comercial. Sí se va a pagar a los beneficiarios a través de las cajas y a través de los cajeros automáticos, pero no para trámites que sean de gestión comercial de los bancos. El resto de las sucursales que no hemos nombrado acá, van a tener su, a través de los turnos que uno saca por internet, van a poder hacer la gestión de préstamos, la presentación de la documentación, caja de seguridad y depósitos y extracciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!